Bueno, hola y bienvenidos. Estamos aquí con Padre José, un franciscano de observancia primitiva. Estamos aquí para hablar sobre el cordón de San José y Nuestra Señora de Fátima. Entonces, Padre José, yo sé que usted sabe sobre el cordón de San José, porque usted es el que me introdujo al cordón de San José. Entonces, si usted puede decirnos sobre el cordón, qué es, por qué queremos llevar el cordón, si queremos llevar, sobre la pureza que recibe, la gracia que reciben los que llevan el cordón. Sí, San José es un gran intercesor por nuestra cultura ahora, porque estamos asediados en el mundo por una cultura que no respeta la castidad, especialmente a veces no respeta el sagrado vínculo del matrimonio. Y es muy importante como cristianos, somos cristianos católicos, y queremos, por la devoción a este cordón, de promover con la gente un medio de gracia para que ellos puedan avanzar en apreciar esta virtud y también vivirla en su propia vocación, sea de matrimonio, sea de soltería, sea de hombre o mujer consagrado. No importa la vocación, todos estamos llamados a la castidad. Gracias, Padre. Entonces, ¿cómo? Porque todos están llamados a vivir en castidad y pureza. Entonces, ¿cómo podemos vivir o tratar de vivir estas virtudes de castidad y pureza en nuestra propia vida? San José nos da el ejemplo. Él es el modelo, de verdad, no solamente de obreros, pero más que todo, su letanía dice que él es guardián de las vírgenes. También él fue el que cuidó de la Virgen María, su propia esposa. Los dos eran vírgenes, entonces nosotros no somos todos vírgenes. Algunos estamos casados, algunos solteros, pero lo importante es que la castidad, que es una virtud, es un hábito que uno repite día tras día, es una disciplina que permite a uno controlar su instinto sexual. El instinto sexual es un deseo muy intenso, especialmente en la juventud. Hay un momento en que esta intensidad es más alta, como más presente. Entonces, debemos orar, debemos pedir por esta gracia, porque naturalmente, especialmente en la cultura en que vivimos, el mundo que nos ofrece como veneno a veces o opciones no aguardables a Dios cuando se habla de la sexualidad, necesitamos la ayuda de la Virgen María San José en cómo disciplinar la carne, cómo ordenar estos movimientos carnales que tenemos, que en sí son buenos, son necesarios para continuar la raza y vivir nuestra humanidad plenamente, pero necesitamos esta gracia. San José nos va a ayudar y nos quiere ayudar en este asunto de la castidad, especialmente por el hábito que tenemos algunos de nosotros de llevar el cordón. y porque la castidad requiere trabajo, requiere que busquemos más de Dios para obtener la fuerza de resistir todo lo que está como, está promoviendo esta cultura. Gracias, padre. Entonces, una de las cosas que escuché que me pareció más interesante fue que la castidad es para cada vocación, también el matrimonio. También el matrimonio. Por ejemplo, dicen las estadísticas que más que 80% de la gente casada en la iglesia católica usan anticonceptivos. Entonces, el uso de anticonceptivos no está fiel al plan del Creador, porque no solamente la fe católica, pero solamente la ley natural nos enseña que el sexo está ordenado por dos cosas. Uno de los fines es la unidad de los dos, la pareja. Eso promueve la unidad de los dos y la fidelidad. Segundo es, promueve este sentido de que el sexo es para la fecundidad. Es para que Dios tenga un medio en el mundo para continuar la raza. Porque lo más bello que una pareja casada puede ofrecer a Dios es un nuevo hijo, una alma. Una alma nueva para poblar el cielo. Entonces, la casidad requiere disciplina porque nosotros pensamos, oh, una vez casada yo puedo hacer lo que quiero con mi esposo o esposo. Pero no es así. Uno debe también observar disciplina en el matrimonio. Respetar su pareja. Saber cuándo son los momentos apropiados para, sí, experimentar la intimidad con su pareja. Gracias, Padre. Sí, ahora usted puede decirnos, porque yo sé que los sacerdotes llevan un símbolo para la misa. Entonces, ¿cómo el cordón de San José es similar a este símbolo del sacerdote? Sí, es algo similar, podemos decir. Ustedes saben, y lo voy a decir con mucha modestia, pudor, respeto, reverencia, que el cordón se pone normalmente abajo de la ropa exterior y está como atado alrededor o cerca de, digamos, los órganos que Dios nos ha dado para generar, para como ser fecundos. Y por eso, cuando el sacerdote pone su propio símbolo en la misa, hay una oración aprobada por la iglesia que el sacerdote usa para prepararse para la misa. Y la oración dice algo como, protégeme, Señor, y presérveme en la casidad, en la continencia. Y es una oración opcional, pero antes de 1962 esta oración era obligatoria para todos los sacerdotes. Y ahora el símbolo en la misa no es obligatorio, no más. Pero la mayoría de nosotros llevamos el símbolo. Pero el cordón de San José es más una devoción, no es algo litúrgico. Es una devoción que existe fuera de la misa y tiene siete nudos, el cordón. Y cada nudo es una meditación, una reflexión sobre los dolores y los gozos que tuvo San José en su vida aquí en la tierra. Y en cada nudo se reza una gloria al Padre. Y mientras que uno medite los dolores y gozos de San José. Y al fin de este rezo hay otra oración que también es apropiada rezar después de la Santa Comunión, la misa, o fuera de misa si es necesario. Que para obtener la virtud de castidad y pureza y continencia, inocencia. Y es una oración aprobada por la iglesia, por el patrocinio de San José, para ayudarnos en este asunto. Porque el Señor mismo sabe que la castidad es necesaria para nosotros. Ahora que sabemos que la castidad es para todas las personas, Pero para las personas que quizás cometieron errores contra la virtud, de las virtudes de pureza y castidad, es posible que ellos puedan vivir esta virtud de la castidad. Porque algunos de ellos piensan, quizás es muy tarde para mí porque ya cometí muchos errores y ya no vale la pena vivir esta virtud. Muy buena pregunta. Tenemos un ejemplo en la Biblia de Santa María Magdalena. Acuérdense ustedes que Santa María Magdalena no fue santa antes. Fue quizás prostituta, una persona con una vida muy desordinada y disoluta. Pero por la gracia de Dios, ella fue transformada por su encuentro con Jesús. Y la Biblia cuenta todo eso, relata todo eso. Y por eso, yo sé bien que psicológicamente, emocionalmente, también la memoria de una persona que ha tenido experiencias fue de matrimonio con la sexualidad. A veces no por su propio deseo, a veces forzado o algo así. Todo eso marca a uno, como decimos, ¿no? Pero la gracia de Dios transforma, sana, perfecciona. Y también personas que han experimentado tales males o ofensas contra ellos, o ellos libremente habían escogido romper el mandamiento por su egoísmo, por buscar placer o quizás por la ignorancia, ¿verdad? Dios puede sanar la confesión, el sacramento de la confesión, tiempo que uno pasa en adoración del Santísimo, oyendo sermones también sobre la importancia de la casidad, la belleza de la casidad. Y, sí, es un proceso, a veces requiere tiempo. Pero, sí, tenemos más que María Magdalena, el ejemplo de San Agustín. Él también vivió una vida muy desordenada. Pero, ¿quién es San Agustín? Él fue obispo, doctor de la iglesia, doctor de la iglesia, un santo muy conocido. Pero su vida de antes no estaba muy bien ordenada. Gracias, Padre. Ahora, ¿podría usted decirnos los efectos psicológicos de una persona que haya tenido relaciones sexuales en general? Ok. Sí. Es algo muy natural. Las mismas hormonas y químicas que están en nuestros cuerpos humanos afectan el cerebro. La psicología es el estudio del cerebro y la conducta del ser humano. Se ve que cuando uno experimenta el placer intenso de tener relaciones íntimas con una persona, eso afecta lo que pasa en el cerebro. Hay químicas que salen ahí del cerebro. Y eso marca la memoria también. Por eso, ustedes saben que normalmente se puede comparar el sexo y experimentar el sexo entre personas que están enamorados como cinta adhesiva, como tape, que uno pone en el brazo. Y si esto se pega con el brazo y después uno lo tiene que quitar, es algo como que duele, ¿verdad? Como, sí, no muy agradable lo que pasa cuando uno quiere quitar eso. Eso es lo que pasa con una pareja. No es natural que tales personas después se separen, porque la intimidad sexual causa un vínculo muy natural, químico también. Y por eso, no es muy recomendable que una pareja vive bajo el mismo techo, experimenta relaciones íntimas antes que se casen. Porque lo que pasa es que esto como oscurece la mente. La razón está después afectada. Y uno no quiere quedarse unida con la persona por las razones más nobles, como formar familia o mantener una amistad como tan profunda. Más es por el placer y por las emociones y los sentimientos. Y estas experiencias no duran para normalmente toda la vida. Son muy más fugaces o pasajeros. Y no es suficiente para mantener una relación por toda la vida. Si yo pienso que es batístico. De las personas que viven juntas antes de casarse, el 30% terminan en divorcio. Entonces, yo sé que estamos acabando nuestro tiempo. Muchas gracias. Nuestra última pregunta es, ¿cómo el cordón de San José ties in con... ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se conecta con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima? Gracias, padre. ¿Se acuerdan ustedes que en las visiones de Nuestra Señora de Fátima en Portugal en 1917, en el último evento de las apariciones públicas, allí se vio en el cielo, según los videntes, una visión, San José cargando con el niño Jesús en sus brazos, y los dos bendiciendo al mundo con la señal de la cruz. Es muy significante este momento en el contar o relatar las apariciones. Se oye y se ve aquí que San José tiene un papel paterno con nosotros. No es sacerdote, según la Nueva Alianza, pero de un modo es uno que bendice, como siendo padre, siendo protector de la iglesia, padre de Jesús, padre de la iglesia espiritual. Él tiene este deber de protegernos y bendecirnos. San José no dijo nada en esta aparición, pero su rostro, su presencia, nos indicó algo muy importante. El mensaje de Fátima también menciona mucho la necesidad de que hagamos nosotros, sí, hagamos penitencia, que reparamos por nuestros pecados, que recemos por los pecadores su conversión, que roguemos por la paz en el mundo. La Virgen nos advirtió también del comunismo. El comunismo promueve mucho ateísmo. No creer en Dios. Solamente el estado, ¿verdad? O las cosas materiales son las más importantes. Pero nosotros sabemos que hay un cielo y la Virgen también nos enseñó esta oración. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, ¿verdad? Entonces, el infierno existe y no queremos que nadie vaya allá. Entonces, lo que es necesario es rezar el rosario diariamente, tener devoción al Inmaculado Corazón de María y la última apelición también nos cuenta que, nos relata que tenemos que honrar también a nuestro Padre Espiritual, San José, y mantenernos en unión con la Iglesia Católica y con el Papa. Gracias, Padre, por su tiempo. Que Dios le recompense. Usted puede dar a todos su bendición. Cómo no, una bendición, sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias por este momento. Gracias por permitirnos servirte hoy por este pequeño programa de enseñar a nuestros amigos la importancia del cordón de San José y el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Bendice a todos los que están escuchando, mirando este video. Y que Dios Todopoderoso les bendiga a todos por la intercesión de María Santísima, San José, San Francisco, y todos los santos. La bendición de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre.